¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y hoy, estando tan cerca de la ceremonia de premiación de los Oscars, vamos a ver si una de las nominadas a mejor película, The Father, podría llevarse la estatuilla este año 2021. The Father es una coproducción francesa e inglesa protagonizada por Anthony Hopkins y dirigida por Florian Seller. Florian Seller es un director de obras de teatro y novelista cuya ópera prima es esta película, The Father, que está basada en una de sus obras. En este film, Anthony Hopkins interpreta a Anthony, un señor muy mayor de edad que ya está entrando, bueno, en un estado complicado de salud mental y que esto le va a generar problemas con las personas que él ama, sobre todo con su hija y con la gente que está cerca de él y bueno, de a poco también con su propia visión de la realidad. Debido a todas las restricciones impuestas en el mundo a raíz de la pandemia, The Father no tuvo una buena taquilla, de hecho no le fue muy bien en su estreno. Inglaterra espera poder tener un buen estreno de la película llegando a más o menos junio, julio, cuando supuestamente abre un poco la situación, pero hoy por hoy es una película que, bueno, para el coste que tuvo no tuvo una buena recepción en taquilla. Sin embargo, las críticas fueron increíblemente buenas y la verdad es que a mí me parece que es una película que estaría bueno que la vea más gente y que estaría bueno que le vaya bien o que por lo menos recupere el dinero que invirtió. Yo sé que, bueno, las circunstancias son extraordinarias, ¿no? Pero bueno, me da mucha lástima porque es una gran película. A mí me gustó muchísimo. Yo la vi en el Festival de San Sebastián el año pasado y me acuerdo que cuando la empecé a ver, al principio, digamos los primeros 10 minutos, yo dije, bueno, estoy a punto de ver un drama europeo sobre un padre y su hija. Me voy a tener que comer una hora y media o dos horas de esto, pero a los 10 minutos ya la película te da un giro. Y ya la película te da un giro en donde el protagonista empieza a cuestionarse, bueno, sus propios recuerdos, su propia historia, porque claro, el personaje de Anthony Hopkins no solamente es un señor muy mayor de edad, sino también es un señor que está empezando a padecer cierto grado de demencia, cierto grado de, bueno, de pérdida de memoria o de pérdida de recuerdos o de pérdida de la razón en algún punto. Antes de continuar con este video quería avisarles a todos los suscriptores de este canal sobre todo aquellos que estén comenzando una carrera cinematográfica que ya está disponible nuestro curso inicial de cámara para cine. Ustedes saben que cuando empezamos una carrera audiovisual una de las cosas más difíciles es llevar nuestra visión, aquello que tenemos en nuestra cabeza, a lo que finalmente se termina viendo en cámara. Esto es porque desconocemos varios de sus aspectos técnicos. Por eso este nuevo curso de Zepfilms explora a nivel inicial todas las herramientas técnicas que nos ofrece una cámara y demuestra cómo podemos aprovechar estas herramientas para enriquecer la narrativa de nuestros proyectos audiovisuales. Primero que nada esta película es excelente y una cosa que quiero destacar aquí es que es la primera película del director pero se nota que claramente tiene una gran soltura en las artes dramáticas, todas las actuaciones acá están excelentes. La de Anthony Hopkins, bueno, es una bomba en esta película y realmente emociona a un nivel que, bueno, yo en el cine digamos que no la pasé bien viendo la película. Me sentí muy, nada, pero no en el mal sentido, no es que la pasé mal ni nada, pero realmente te deja con un vacío emocional muy fuerte. Es desgarradora, esa es la palabra que estoy buscando. Es una película desgarradora y Anthony Hopkins en cada escena vos lo ves cada vez más desesperado, cada vez más frustrado y también cada vez más indefenso frente a, bueno, a una cosa que finalmente termina siendo natural y que no puede evitar. Y a mí me pareció muy triste, me pareció muy triste y conecté totalmente con esa desesperación y bueno, también con la desesperación de la hija. Es una peli difícil de ver, en ese sentido, a eso me refiero. Una peli muy difícil de ver, una película que, bueno, uno sale mal de verla. No salís contento de verla, salís muy triste, salís con ganas de llamar a tu padre, a tus familiares o a quien sea. Cualquier persona que haya vivido una situación parecida, ya sea con sus padres o con sus abuelos, yo creo que esto puede conectar muy fuerte, sobre todo habiendo tenido toda esta situación de restricciones y de que no podemos ver a nuestros familiares durante un tiempo. Bueno, nada, es terrible, es terrible, pero detrás de todo eso también, vamos a decirlo, hay unas actuaciones impresionantes. La dirección de Florian Seller es increíble. Para hacer su primera película parece que el tipo, de hecho yo ya me estaba fijando, ¿no? Dirigió otras películas antes, ¿qué otras cosas hizo? Bueno, sí, dirigió obras de teatro, escribió novelas, pero es que acá parece un director que ya viene dirigiendo hace un montón de tiempo. De hecho, esta película parece de un director ya con muchos años de dirección, ¿no? Sobre todo por el tema que trata. Generar empatía en un personaje así, con el cual es muy difícil identificarse, porque bueno, digamos que nadie de nosotros, gracias a Dios, no está viviendo una situación así, pero generar empatía en una cosa así es muy difícil. Yo creo que el director lo logra muy bien a través de las actuaciones, como dije, pero también a través del montaje. Esta es una película que juega mucho con la visión del espectador frente al montaje. En un momento estamos en la sala de estar, en otro momento estamos en la habitación de Anthony Hopkins, los pasillos se entrecruzan entre medio y solamente podemos reconocer algunos cuadros o algunas cosas. Es como que ya de por sí, a través del montaje, los planos que elige, incluso algunas escenas que están mostradas de una manera y después en otra escena muestran lo mismo, pero parece que tiene un significado totalmente distinto. Bueno, así creo que es como el director termina generando empatía en el espectador y también nos mete un poco en la vida de este personaje. Quiero destacar sobre todo una escena en donde esto ocurre mucho más fuerte que, bueno, donde más se nota en la película, que es cuando tenemos el plano de la hija en la habitación, que en un plano parece que se está desquitando con el padre y lo está maltratando y después tenemos una escena mucho más adelante en la película en donde es el mismo plano, es básicamente el mismo movimiento, pero la acción de la hija del padre es totalmente la opuesta, ¿no? Es como una especie de efecto Kuleshov, pero en película todo el tiempo, ¿no? Es espectacular eso. Dicho todo esto y vuelvo a lo que dije al principio, esto es una película devastadora. Esta es una película que a mí personalmente no la pasé bien viéndola. Terminé con un vacío emocional muy fuerte. Me hizo sentir mal, me hizo sentir mal. Es una película que se las recomiendo, pero es trágica y es una película que, sobre todo, bueno, estando en la situación tan difícil que estamos a nivel social, a nivel de poder abrazarnos y de poder coso, la verdad es que nada, me hizo sentir muy vacío, muy vacío la película. Yo te entiendo, esta película podría haber funcionado en otro momento donde estuviéramos más alegres y donde el contacto social no sea algo muy difícil y donde podamos vernos con nuestros abuelos y con todo más fácil. Pero en esta situación, en esta circunstancia y después de un año de estar en esta movida, a mí me pegó muy fuerte esto. A mí me pegó muy fuerte esta película y estoy seguro de que a muchos les va a pasar lo mismo. Es una película que lamentablemente, o sea que es muy deprimente, que es muy deprimente. Por eso no sé si quizás este sea el mejor momento para verla, para muchos, o si la van a ver les recomiendo que tengan a alguien al lado para abrazar porque te juro que si no la pasas mal. Fuera de eso, ¿esta película se puede ganar el Oscar? ¿Puede llegar a ganarse el Oscar a Mejor Película? A ver, chances tiene. Yo creo que lo único que le juega en contra a The Father para no ganarse el premio Oscar a Mejor Película es el tema de que es una coproducción europea, no es una película estadounidense y por lo tanto vieron que no suele pasar muy seguido que una película europea o que una coproducción europea, por más de que esté hablada en inglés, no siempre son las que terminan ganando el Oscar. Obviamente hay ejemplos donde sí pasó, ¿no? The King's Speech, el discurso del rey, es un claro ejemplo de esto. Parasite, bueno, ya directamente es una película de otro idioma que ganó el Oscar, pero no suele pasar. De hecho, Parasite es la única película en idioma no inglés que haya ganado un Oscar. Y esta, por más de que está en inglés, es una coproducción europea. Y hay algo ahí con la academia y cosas que, bueno, a ver, por porcentaje no más, suelen favorecer a películas estadounidenses. Porque, bueno, también es una premiación estadounidense. Yo no soy chico, yo no trabajo en la academia, pero yo simplemente me baso en los datos que están en los Oscars y las películas que fueron ganando alrededor de los años. Me parece que apostar por The Father como ganadora de Oscar a Mejor Película tiene esa condición. Sin embargo, es una excelente película que, bueno, que podría, podría perfectamente llevarse la estatuilla. Anthony Hopkins como Mejor Actor se lo puede llevar el Oscar. A mí me parece que, a ver, que creo que darle el Oscar a Anthony Hopkins frente a los otros nominados, si bien él se lo merecería perfectamente, se lo merecería totalmente y sería súper justificado, creo que él no necesita demostrar que es un gran actor. Porque ya tiene un montón de películas en donde la rompió, en donde ya, digo, esta es una performance que es excelente, pero él ya nos demostró en otras películas que hace performances increíbles. Entonces, si se lo gana, estaría buenísimo. Pero en este caso, a mí, a mí personalmente, es como que digo, bueno, nada, si se lo gana, sería como lo obvio. Pero preferiría yo que ganara otro en este caso. No porque no me haya gustado él. Al contrario, como les dije al principio, es su performance, es una de las cosas más importantes que tiene en esta película. Si no hubiera mostrado todas sus capacidades, si no estuviera Anthony Hopkins acá, yo no sé si la película hubiera funcionado tan bien. Creo que en este caso, el montaje por Giorgos Lamprinos, que no es Giorgos Lantimo, yo me acuerdo cuando lo leí, dije esto, dije, wow, Giorgos, no, 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 pero no era. Qué sé yo, podía haber sido, no lo sé, pero me agarró como ese momento. En fin, la cuestión es que el montaje en esta película está muy bien y perfectamente se lo podría ganar. Bueno, chicos, en resumen, The Father, como se habrán dado cuenta, a mí me encantó. Lo único que les digo es que la vi en un momento donde quizás no estaba preparado para ver una película así, no estaba preparado para deprimirme de esta manera, no estaba preparado para sentir este vacío emocional tan visceral a través de un film y me dejó mal. La verdad que me dejó mal la película. Por eso, nada, tengan cuidado nada más, que quizás no sea el mejor momento para verla. En fin, fuera de eso, chicos, si les gustó este video, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse para más videos sobre cine. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!